Yo te iba a decir, a la que por suerte ya llevamos y está preso y lo metimos en Radio 10, que es donde debe estar, la educación cambia todo, porque no es lo mismo, estoy pensando en la fotografía, un fotógrafo que dedicó toda su vida a la fotografía, que vos ves, no sé, estás pensando en Sara Facio, esas fotos de la puta madre y aparte el concepto y lo que querés mostrar con la fotografía, que alguien que se gana un premio porque hizo un par de lindas fotos con un celular, no es lo mismo. Pero además el bruto de hoy no es igual al bruto de ayer, porque el bruto de ayer... Bien, otro concepto de la... Ponele, por citarte un caso, pero era muy habitual, como Leonardo Fabio no terminó el tercer grado, pero lo que leyó el otro día lo hablábamos... Carrizo, un tipo de radio que sabía que no, tampoco se había, estaba, sí estaba escolarizado, pero no había terminado, no tenía una carrera universitaria y no sé si no tenía una carrera nacional. Sin ir más lejos, el árabe es bachiller en campamento y deporte. Cierto. Y mirá allá. Pero cuca, pero cuca. Chicos, 11 de la mañana, gracias por esta charla, vos te quedás toda la mañana con nosotros y también el programa de Ronnie. Gratis, ¿eh? Y vos aprendé a comprar heladeras, mi amor, date cuenta que compraste una heladera sin freezer. Y las milanesas, las milanesas, ¿dónde las pones? ¿La qué? En la panza, date cuenta, date cuenta, gracias. ¡Gracias! Subo al auto y prendo la radio y sintonizo el dial. Es muy sensual la voz que escucho ahora, me gusta que ella exprese su opinión, y solo un negro se levantaría. Los negros, cada vez más al poder y tenemos un lugar donde poderlo hacer. Negrópolis, nadie nos podrá callar. Negrópolis, cada vez me gusta más. 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 Hola, yo soy la Barbie y ya son las once. Borracha en la mur. Vengo a la radio. Él es Marco. Ay, obvio, lo conozco. Yo tengo heladera negra. Te cuento el chisme del día, la historia marica. Los putoriales, te enseño de petes. Sabe un montón. Te cuento el día, que sea un montón, ton, 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 porque esto es el Fai Clotin. El Fai Clotin. Te doy todo de mí. Diosa. Ay, lo que es. ¡Uh! Diosa. Che, te queda muy bien eso, eh. Ser una mujer. Ser mujer. Qué difícil. Te queda muy bien ser una mujer. Y te sale bien. Y te sale bien. ¡Cantamos! Porque esto es el Fai Clotin. El Fai Clotin. Te doy todo de mí. Todo de mí. En la negra pop estoy súper feliz, feliz, feliz. Porque esto es el Fai Clotin. ¿Te gusta el vasito o el cucurucho en el helado? Me gusta el vasito. A mí el cucurucho. A mí las mochas. A mí las mochas. ¡Es el instintil! Ta la. Pa la 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 la. Ma la la. ¡Dale, puto! Que de eso es el Fai Clotin. De el fai Clotin. ¡Beg! De la fe." ¡Dale, puta! La ducha de tu madre Chicos, chicos Chicos, chicos J chicos, chicos Chichichichichichichichichichichíd Chichichichichichように Vamos al primero Jajaja Que todo tanto Porque hay mucha intensidad Ay Dios que intensa Vamos al primero Que no vamos a No es que estoy haciendo lo mismo de ayer que ese escándalo, pero esto... Ah, porque te salió mal y lo querés volver a hacer, Virgo, Virgo. No, 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 no. Pero esta noticia, después de 20 años, volvió a resugir. ¿Y dónde la sacaron? En el Rascahoya. En Rascahoya. Rascahoya. Porque Rascahoya es bueno, si no... ¡Ay, Rascahoya! Hola, bienvenidos a Rascahoya. Rascahoya, bueno, tenemos un... Sacaron este tema que a mí me pareció súper interesante. Hace 22 años de esta noticia. Resulta, no sé si se acuerdan... Es que no hay noticias nuevas, entonces. Rascahoya. Claro. Porque en ese momento, bueno, en ese momento hubo un almorzando con Mirta, ¿dónde quiénes fueron? Fueron Rodolfo Rani, Juan Leirado, Carlin, Besito al Cielo, y Maxigione. ¿Lo tiene a Maxigione? No. Bueno, es uno de los salarios, lo van a ver, se van a dar cuenta quién es, porque todo ronda en base a él. Resulta que en su momento, parece que este chico, Maxigione, en ese momento era sordo. Ah, sí, sí, lo tengo perfecto. Claro, sordo era. ¿Cuál es Maxigione? Maxigione, lindo, lindo, lindo chico, muchacho, ahora es un señor de casi 50 y pico, pero... Qué lindo pibe, boludo. Claro, claro. Me gusta esa cara de te voy a... Sí, sí, sí. Te voy a herir un poquito más. Muy de hacer de malo. De malo, de galán en un momento. El tema que hizo en ese momento, cuando fueron con todos estos actores, Rodolfo Rani, Juan Leirado y Carlin, me dio como que estaban haciendo en ese momento la obra Machos. Y nada. Él dijo, no digan que soy sordo, no digan que soy sordo, porque esto la verdad que no me hace bien, porque... Era sordo, ¿eh? Es sordo. Ya después se operó y le volvió la audición y todo. Mirá que bien que no se puede operar la sordera. Sí, sí, dice que... ¡Escuchate, mamá! Se puede... El tema es que en un momento... Perdón, perdón. Dale, no se puede. Le mandaron beso a mamá. Medio como que en el almuerzo de Mirta lo bulinearon con la sordera. Entonces Carlin Calvo le contestó en ese momento... ¿Qué? 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 ¿Qué te metes conmigo si a vos te tienen que cortarle la carne? Le dijo. ¡Oh! Vamos a verlo. ¿Cómo? Claro, le dijo en su momento Carlin... Para, para, para. Carlin gastándolo a él. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Lo que pasa es que estoy pasando plata de un lado al otro, esperen. Ay, ¿la qué? Lo que puedo... Tengo que pagar tarjetas hoy. Tengo que pagar tarjetas, discúlpenme. Bueno, en ese momento, este... Bueno, Carlin había tenido la CV y parece que, bueno, se metió con Gione, que más... Que había tenido un problema de audición... Pero el, 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 el rengo se ríe del degollado. Claro, entonces, claro. El degollado le dijo. ¡Vos te reí de mí! Que tú te tuvieron que cortar el churrasquito para que comas el lo de Mirta. No. Palabras más, palabras. Pero lo vemos, recordamos ese momento. Bueno, ¿y cómo se siente? Porque vos te odiaba, no tenías algo. A vos también te odiaba algo. O sea, ¿y a vos qué te pasó, Maxi? No, 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 no te contaba su rato. Sordo, ¿eh? Sordo. ¿De dónde sois? Yo voy a decir al público, ¿puedo decir que sos sorda? La concha de tu hermana, Mirta. Yo de entrada, cuando nos sentamos, le dije no sé qué cosa me hizo. ¿Ah? Trate una disminución. Bueno, bueno, entonces... La minimizo, la minimiza. Voy a levantar el tono. Qué puta que te parió, Mirta. Ahora sí vamos a la pausa, señores, que están pidiendo desesperada. Ellos piensan que venga la pausa. ¿Cómo andamos de hora? Bueno, vamos a la pausa, Maxi. Pausa. La pausa. ¿Escuchás, mamá? A mí me tienen que hablar. A mí me tiene que hablar. Y nadie le dice que se va a cortar la cara. A mí me tiene que cortar la cara. La cara de Carlín. La cara de Carlín. A mí me tienen que hablar. Es muy fuerte, chico. A mí me tiene que hablar. Y nadie le dice que se va a cortar la cara. ¿Qué se va a seleccionado? Por favor. Che, ¿te gustó eso? A mí me tiene que hablar. A mí me tiene que hablar. Te gustó, te gustó, ¿no? Claro. Chicos, qué fuerte. No, está no. ¿Vamos en el aire? ¿Vamos en el aire? ¿Vamos en el aire, por favor? Me pedí el corte. Chicos, por favor. Vamos en el aire, claro. Es extraordinario. La liga gratis, Carlín. Tremendo. Porque él no la estaba jodiendo. ¿Las caollas estuvo? El que le tira lo de, vamos al corte, jodiendolo, es leirado. Carlín estaba sentadito ahí en la liga gratis. La liga gratis. La liga gratis. ¿Por qué es sordo? No, pará, no. Si vos ves el video, Carlín dice, es sordo, dice en un momento. Le dice así, le dice a Mirta, es sordo. Ah, vos decís que soy sordo y hoy te tiene que cortar el churrasquito casi. El tema es que esto no paró porque lo pusieron entre los cinco peores momentos del almorzando con Mirta Legrán en todo lo que es las redes, en TikTok. Me gustaría que el programa de Rascahoya se convierta en eso. Sería más lindo que ser tan agresivo buscando siempre el quilombete. Claro, bueno, sería bárbaro. No, sería lo lindo. Sería bárbaro. El tema es que todo este video está todavía en las redes, dando vuelta y a Maxi Gione no le gusta nada. Hizo un descargo, por ese descargo le fueron a hacer una nota y la verdad que el tipo no la pasó bien. Estás buenísimo, Maxi Gione. Mejor que no escuchas nada, no sabes la mierda que hay afuera. Ahora escucha. Está buenísimo que no escuches nada. Ahora escucha. E hizo este descargo en... A la olla. A la olla, no, a la tarde. A la olla. A la olla. Centro a la olla. Sería bárbaro, puta, la gorda. Es espectacular. Me sale la maldad. Me sale la maldad naturalmente. Está tan mala últimamente que la amamos. Me sale sin pensar la maldad. ¿Por qué? Porque a la olla. A la olla. Maldad natural. A la olla. Le hicieron una nota y Maxi Gione. Poco más dice, me voy a encontrar con ellos acá en la puerta con Leirado y con Rani a ver si la arreglamos. Pero no con cámara. A sola, como lo son. No, ¿por qué? Cuando yo le digo eso, ahí me doy cuenta que estábamos al aire. Que vos. Ay, Dios, chicos. Este es un niño que me encanta. Me sacó lo peor de mí. Yo, de hecho, tartamudeé. Yo tengo una dislexia cuando me pongo nervioso. También tenés todo. Más que nervioso es cuando tengo miedo. Yo no le falté el respeto a él. Él me lo faltó a mí. ¿Por qué? A ver. Y se aprovechó de un novato con miedo. Aparte, él era así. Jodía mucho a la gente, molestaba. Que venga la familia a decírmelo. Es que no van a venir porque saben que tengo razón. Qué fuerte. Seguir leyendo el irrespetuoso que le faltó, el respeto, el que le habló Maracalín. En las redes. Bueno, para esa gente va este mensaje. En la cara. Están todos equivocados. Tienen que escuchar las dos campanas siempre. Y la campana que no se vio justamente fue en el corte. Él hizo sacar lo peor de mí. Está memorioso, ¿eh? Y por otro lado, cuando hago ese cargo. ¿Y la cosa que le jodió? No, cuando hago ese cargo, no, perdón. Cuando le digo lo que le dije, que le tenían que cortar la carne. Se escucha la voz de Rani diciendo, además de sordo, disléxico. O sea, que una persona sorda y disléxica para Rani es una persona que no sirve. Es una persona que no está entera. Es una persona que no está apta. Después dice, vamos a la pausa y los tres a la vez. A la pausa, Maxi. A la pausa, Maxi. A la pausa, Maxi. Perdónablos, Maxi. Es demasiado. La señora como oradora te hizo un pedido de disculpas, te dijo, bueno, perdón la situación, porque vos habías hecho un pedido atrás de cámara, antes de empezar el programa, como que no se te dijera. Yo le pedí a Carlin Calvo y a Leirado y a Rani que no me digan sordo, que no hagan chistes con eso porque no lo había blanqueado. No tenés que pedir nada. Yo no le pedí, eso no lo escuchó ella. No, creo que la señora Legrán es inimputable, ya, no sé, no, no. ¡Qué hija de mierda! Creo que se vio metida ahí en eso, por ahí le vino bien en cuanto al rating. Que todo el mundo vea lo que es el bullying que hoy sigue existiendo. Sí, sí, la gracias a Dios. Todavía no se radicó el bullying. Y que vuelva. Ojalá vuelva. Está camuflado. El bullying sigue existiendo. Ay, ojalá vuelva. Es lo peor que te puede pasar y más cuando sos un chiquilín. Así que fue mucho miedo, fue un... Estaba realmente actores, me llamaban y me decían estás en un balde de mierda. ¡No! Tenía ganas de hablar. Cuando yo empecé a grabar los machos, me hacían rancho aparte, me daban la espalda. Ah, pero te odiaba. Son los tres maltratadores. Los tres son maltratadores famosos. ¡No, no lo digas así! Porque se enojaba. ¡Es renojado! Cuando... Ah, bueno, estas fueron las palabras que tuvo Maxi. Pero no, pero tenía ganas de hablar también. Tenía muchas ganas. Tenía muchas ganas, se lo guardó mucho tiempo. 22 años. 22 años se lo guardó. Ahora, eh... Ahora son... Todos son maltratadores, viejo. No se puede hacer un chico. También hay que trasladarse en esa época. El forro de Leirado. El forro de Leirado. El cuca de Leirado. Si hay algo que Leirado no es, veámoslo, a veces es un caballero. ¿Verdad? Sí, este estaba muy enojado. Este estaba enojado. Que se sintió mal, que se sintió... Era primerizo en lo que es televisión, en programa de Mirta. Y eso por ahí... No, pero hay que ver... Perdóname. Hay que ver lo que le dijeron en las redes. Porque uno a veces toma... Le siguen diciendo. Se toma en serio lo que son las cosas de las redes. No... No hay que tomarse en serio. O sea, ¿cómo consejo le diría eso? No te podés tomar en serio lo que opina de vos alguien que no te conoce. Alguien que no sabe y que... Gracias, Marquito. Vos es que yo acá tengo que pedir todo. No se dan cuenta solos de las cosas. Yo tengo que pedir todo, 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 todo. Gracias por darte cuenta. Eso se llama productor. Esto es un productor. Gracias, Marquitos. Ahora te digo... Esa situación sacó lo peor de él. No, pero sí. ¿Viste esa situación? Entonces el pibe convivió con esto. ¿Cuántos años? Lo que pasa es que Carlin, al ser un actor súper popular, es como que despertó empatía y amor. No, y la gente está muerto. Y está muerto. Y entonces es como que no... Y lo siguen recordando. ¿Cómo lo trataste mal a Carlin? Claro, claro. Pero no hay que darle bola a las redes, chicos. ¿Qué te importa lo que opina alguien que no conoces? ¿Cómo que está tuerto? ¿Cómo que está tuerto? ¿Cómo que está tuerto? No me digas. No, está muerto. ¿Qué es tuerto? ¿Tuerto? ¿Al puerto? No, al puerto no. ¿Qué es tuerto? Por favor. ¿Al puerto? Por favor. Vamos a la sí. ¡Ay, llegó! Bueno. ¿Qué pasó? Jurado. Jurado. Y bueno, ya se está adelantando todo lo que va a pasar en Telefe. Este domingo termina Gran Hermano. ¿En serio? Sí, ya terminó Gran Hermano y ya le está dando un río. ¿Qué me importa? ¿Quiénes quedaron? Pero mi amor, el país habla de esto. Y nosotros nos hacemos los cancheros. Ay, no lo veo. No, al japonés lo rajaron. ¿Cómo lo rajaron? La rajaron a furia para dejar al japonés. Y ahora lo rajaron al japonés. Pero dejame de joy. ¿Por qué no la dejaron a furia entonces? Dejaron a dos lindos, dos carilindos y la gorda de Manuel. Que gane la gorda de Manuel. Basta de que ganen los carilindos, ¿cómo se llama? Heteronormativos. Harta, harta de los carilindos heteronormativos. ¿Qué? Bajada de línea. Basta de los heteronormativos. Basta. Basta, mincharon las pelotas, quiero que gane la gorda. La gorda con el brushing que se hace, tiene que encima salir de la casa con capa dorada. Te amo a la gorda. Quiero que gane Liberache. Que gane Liberache. Que gane Liberache. El fandom de Elizabeth Bernassi, por favor, que vote a la gorda Liberache. Vamos a la gorda, basta. La gorda Liberache tiene que estar en todos lados. Necesitamos más gordas Liberache. Más puntos. No gente linda que vaya a los medios a hacer lo mismo que ya se hace. Ya hubo uno el año pasado Que fue Marco Quinoquio ¿Y dónde está ahora? Se hace la linda Que no quiero ser popular Soy modelo del mundo La tomando Roche El tema es que Termina Gran Hermano este domingo Y viene el próximo programa Uno es un programa de Marley Y el próximo, el que viene es Beikoff Que va a estar conducido por Y el jurado Porque los teníamos hasta ahí A Dolirigoyen, a Maru Botana Maru Botana va a estar Que iba a ser el programa Cocineros Argentinos Cocineros vuelve ahora Que se llama Canal 7 Libertad Ah, pero vuelve No, a Canal 7 no, a América TV Ah, muy bueno, me encanta Necesitamos ese programa Televisión pública se va a llamar Canal 7 Libertad Lo están viendo, ahora le van a cambiar el nombre No es Canal 7 Libertad, sino que le vas a ver Algo Le saca lo público Wow ¿Qué qué? Le saca la palabra público Bueno, ya lo vamos a enterar Búsquenme boca, por favor Este Bueno, el tema es que Bueno, empieza el programa Y la fueron a reportear a Maru Botana Porque los jurados que sabíamos que estaban Dolin y Goyen Maru Botana Y Damián Betular Pero parece que hay un cuarto jurado Y no lo dijo Y no es que Lo dice la misma Maru Botana ¿La escuchamos, por favor? Mira cómo fue el proceso Muy feliz Súper feliz Lo va a conducir Está contenta Vos la telefe Hubo una polémica La chocha porque hace años que no la hubo Yo estoy en la parte copa No, ni idea Esta temporada No, no se lo anda Niña, niña Muy contenta Muy disfrutando el momento Y bueno Con muchas ganas de Bueno, por qué le ganas ¿No lo hablaste? Estamos las dos felices, creo Me llegó que ella está feliz Y yo estoy feliz Está tan flaquita todavía Yo no entiendo cómo está tan flaquita Con todos los ricos de cocina No, está Cristófo Bueno, es una mierda la vivir así Ser la mejor Una cocinera muy buena Y comer zapallo Me cago en real No, no va a estar No, no, no Cristófo está Cristófo está Vamos, Cristófo Ya te digo Estoy como en esa parte De cerrar lo mío ¿Quién es eso? Está contenta ella ¿Predientaste quién iba a estar? No, no Estoy contenta de Está contenta de volverla Van a ser más filosos Yo no Yo soy la buena Se habló mucho de eso De que pedían un poco más de picante No, no, me muero No, me muero Me gusta el papel de buena No, me gusta Creo que de esto Vas a hacer la prueba del hielo Sí, los hielitos Poneme los hielitos Los hielitos de Maru Que se los chupa todo ¿Lo tenemos los hielitos de Maru? Bueno, una hermosura La verdad que ella es totalmente Pero es Dio la primicia Dio la primicia Que va a estar Kristoff Como jurado Pero Beikoff 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 Perdón Beikoff Cualquier cosa Estás diciendo Estoy pensando en Maru Butana Ahora, pero Beikoff La verdad que Cocina como los dioses Kristoff Pero no es su fuerte El dulce Hace una Una crumble ¿Cómo se llama? Apple crumble Genial Bueno Una cosa de locos Pero igual los que cocinan bien Cocinan bien Cocinan bien todo Cocinan bien todo Va a estar Damian Betular Que ya Un conocido suyo Me parece Y va a estar también Bueno Dolly Rigoyen Y ella ya O sea que va a haber dos señores Pasteleros reposteros Que son Maru Y Damian Y después Dolly Sica Unas tortas brutales Y por ahí Kristoff Pero da su punto de vista Bueno A partir de agosto Se estaría grabando Todavía los famosos No están confirmados Y en septiembre Saldría La emisión de Beikoff Argentina También quisieron preguntar A Maru Butana Pero no contestó nada Por el tema de que está Guandanara Y antes de todos Los programas de Beikoff Lo hizo Paula Chávez Y hubo como Bueno Paulita Nos vemos Tampoco está Paula La chica está Villar La que es pastelera No está Pamela Villar No va a estar Van cambiando Van cambiando Lo que pasa es que a la gente Cuando la acostumbrás A tanto y más al medio Del espectáculo Hace cinco años que está Y ahora la rajaron ¿Por qué? No la rajan Son contratos que se van renovando Chicos No se raja gente Viste que el espectáculo No descansa Y realmente Si podemos hacer queje ¿Por qué siempre estás esperando Es buscar las cosas malas? Eso sí La cosa buena y la cosa mala Siempre 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 Sí Susana Susana llegó al país Susana llegó al país Y le preguntaron En una de las tantas preguntas Que le hacen a Susana Le preguntaron Por cómo lo conoce a Messi Y ella dijo Que no sé quién Si Coppola O quién Le dice Messi se quiere sacar Una foto con vos Le dice Esto fue en el 2010 En el restaurante Piegari ¿Cómo? Dice Susana Ay No mami Y fue Susana misma A sacarse una foto Yo me quiero sacar Una foto con vos Y se sacaron una foto Entonces se enteró El fotógrafo que hizo Este retrato Y la fue a buscar Al aeropuerto Y le dio La foto original De Messi Que la va a poner Hasta en el quincho En el baño La va a poner en todos lados Y bueno Cuenta todo esto Y cuenta cuándo vuelve Cuando vuelve A Susana Jiménez Y hacer todos sus programas Y todo ¿Cuándo vuelve? La quieren hacer Hacer teatro Susana ya Vamos a ver el fastidio No quiere hacer nada Ya el último Que lo hacía en Punta del Este Que yo la fui a ver Estaba agotada Ya estaba Lo hacía para terminar De taquito Lo hacía Sí, no Pero igual Sale Susana al escenario Y se lo come Mamita Se lo come todo Por favor Bueno, acá la vemos a Susana Recién bajada del avión Divina Divina Ahora la vemos ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo viste la selección? Antioquia Brutal Brutal Tiene el amarillo Corrita Estuve en el palco No estaba él Estaba sentado abajo Pero estuve con toda la familia Divina Divina ¿Volvés para la final Si llega a Argentina? Y por ahí sí Pero te agota Te agota Un viaje de quince horas ¿Volvés en septiembre a la tele? Sí Sí, también me agota Vuelvo en septiembre ¿Con musicales? ¿Con todo el presupuesto? No Vamos a ver Vamos a ver Pero me diste, querés No hable de Sí Está cansada a Susana, chicos Este, y bueno Veremos qué pasa Voy a hacer septiembre, octubre, noviembre Muy alto los anteojos se puso ¿Viste la cita que la está recibiendo, Marcelo? Acá arriba La tiene frente Es un pico de rating Que ustedes supieron No, que supimos conseguir Sí Tal cual No, sí, ya sé que Que ha cambiado mucho Pero bueno Ya está, no quiero hablar más Ya me preguntaste, ya está Te da un poquito Pero bueno, es así Los tiempos cambian ¿Te veremos en streaming? ¿Te gustaría? Sí Yo quiero hacer un programa y nada más Nada más No me voy a ir para la perra No me voy a ir para la perra Hace poco salió una noticia que Gustavo te habría convencido Para hacer teatro Está definido, ¿no? Está definido Me encanta, pero no Viste, te agota No, llego como... Está muy cansada Estoy agotada de caminar con vos La vas a invitar a tu programa A Mirka No, no, no Estamos cansadas Ella cuenta que siempre hablan con vos A la madrugada ¡Puesado! Como yo Y hablan de todo Chau, querido Ay, no, chau Quieren y andá Me molesta el notero que no para Chusmeríos, criticamos a la gente ¿Cómo nos ven en Miami, en Estados Unidos A los argentinos ahora? Mucha Como negros Mucha esperanza Esperanza Sobre todo Trump Trump Que dice Mada ¿No? Que Argentina Va a ganar De más vagas Le va a ganar Argentina va a explotar Porque vamos a dar todo Vamos a dar el culo Susana Te trajeron un regalito Ahí, en la foto ¡Ah! Que pesado que es el notero, chicos Es un plomo En 2010 Cuando conoció a Messi Metido dentro del auto, prácticamente Mirá, ahí está Ah, no, no Esta la pongo en el quincho Sí ¿Esta fue la primera foto, Susana? Sí, la primera La que dijiste el otro día Cuando te pidió la foto Susana, Susana Voy para tu casa Pedimos una pizza Susana, se teatro Susana, contanos cómo empezaste Susana Porque como ya me diste la nota No quiero parar Hablamos de Lucía, Susana Gracias ¿Cómo está mecha? ¿No es Iripino con vos, Susana? Susana vino Iripino Iripino Les quiero Yo nunca fui notera Sí, una vez nada más Que hace muchísimos años Hay que saber decir Cuando ya está la nota Un límite Ya está la nota Hay notas que ya están Dos veces le pregunto De pedir un cigarrillo Ya está Susana Chigarro Dos veces le preguntó Si iba a hacer musicales Hay un momento Que ya tenés que irte Ya está La nota corta Breve, listo Otra cosa Por favor ¿Ese punto no hace tele, Susana? Mucho, ¿no? Dos o tres años No sé, pero igual La verdad es que no tengo idea Pero igual antes recuerdan Que Susana trabajaba Dejaba en diciembre Y volvía en abril Y volvía en julio Volvía en julio Ahora vuelve en septiembre Esa es la vida que yo quiero Claro, tres meses, amor Está perfecto Mi amor, trabajo Septiembre, octubre Septiembre, octubre Noviembre, diciembre Un poquito Ay, mirá Chupando bien El audio El audio lo tenemos Qué amor Uy, qué Uy, a ver Contanos Maru ¿Vas a hacer esto En el programa? Lo más último que vimos de ella A ver, a ver Uy, qué rico Está moviendo La dieta de Maru Recordemos Es un poco fuerte lo que voy a decir Pero recordemos Que el marido se iba al campo A trabajar Y le dejaba En la heladera Con cubitos Un poquito de semen Por si ella quería Tener otro pibe Está buenísimo Amar ¿En serio? Son cosas que nos imaginamos Con Humberto Me dice la antorcha A ver de Diego Hola, Bebote A mí me parece Que sí Que debería ser verdad Yo Muchos pibes Estuvo Ocho 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 Pero realmente es una cantidad Incómodo el método Porque es frío No, pero vos te metes Un poquito entero Si tu marido te deja Una covetera con semen El marido Si se nos hace imaginación Así Y después va así como un tampón Y te lo metes como un tampón Si tú no necesitas que tu marido Esté cerca Para poder tener otro pibe Eres una bendita Para mí, eh Pero bueno Estos son cosas que me imagino yo ¿Qué le haría un molde al pito? ¿Lo congelaría? Que se derrita ¿Está mal? Bueno, chau Está bien Vamos al último Al último Al último de todos ¿Quién le hizo la carita? Y a quién me refiero Al señor Ricky Maravilla Ricky Maravilla Que estuvo Apareció Fue trending Fue trending topic Apareció Se hizo viral La imagen de Ricky Maravilla Con una de las cantantes Del Asperi De las primas Donde lo anuncia a Ricky Para que va a estar en tal lado Pero lo que llama más la atención Es la carita de Ricky Maravilla Quiero hacer una pregunta A vos como especialista Bárbara ¿No es un filtro eso? Sí Y todo el mundo Lo dijo Yo en esta nota Yo lo traje realmente Este viral Que están No se hizo nada la carita La ex La integrante de las primas Se puso un filtro De los que uso yo Y se van a dar cuenta En el final Que la pestañita Cuando se le acerca mucho El teléfono a la cara Me dio como que Te embelquea un poco Por eso la ligó Ricky Con la carita Que se puso Porque agarra dos personas Lo vemos a Ricky Igual porque es muy gracioso Como le queda la cara de mujer Vamos Que tendrá el petiso Cuando lo ha provocado ¿Con quién estoy? Hola Hola ¿Qué tal? Es una muñeca pepona Vamos a estar este sábado En la cúpula A partir de las 20 horas En el programa El doctor No se va bien Digamos a bailar Y en el super entrevista Me hace un gran amigo Ricky Maravilla ¿Y ella quién es? Nos vemos prontito Que te trae el petiso Cuando la provoca Que te trae el petiso Que la mujer La vuelve loca Mirá la pestaña de ella Vamos Claro ¿Se puede decir cringe? No, no Se puede decir cringe Cringe, cringe Bueno Chicos, qué feo Qué feo, pobre Ricky No me gusta ¿Por qué? Por verte linda A vos vas a mujer al otro Y aparte, ¿por qué? ¿Con qué necesidades? Ya está Hay momentos cosas que no Lo engañó al pobre Ricky Porque yo por lo menos Cuando me pongo carita de mujer En el filtro Chicos, chicos, cuidado Mirá que le van a hacer cara extraña ¿Qué no operó? ¿Qué no operó? ¿Cómo que me operó? La carita ¿Qué no es? La carita La carita Tengo la nariz hecha Nada más La nariz, la punta de la nariz Y la nariz Se había hecho toda una cirugía No Para nada El doctor Grilly, ¿no? El doctor Grilly me operó La punta de la nariz ¿La nariz? La punta Sí Me la subió así Nada más que así Yo trato de sacarle el jugo a usted Pero no me decís Sacame el jugo Nada de esta Sacame el jugo Igualmente, Ricky Maravilla Lo que más mi impresión me da Más allá del filtro Es el flequillito ya Que está medio raro Medio que la arquitectura Medio como que le da La arquitectura capilar Porque eso te estaba por decir Que cuando no hay más pelo No hay manera No hay manera de nada Es como ¿Viste el pelo que trajo de Carlos? Sí Alguien se lo tenía que decir Yo lo miré apenas lo vi Lo miré No, yo me siento mal A veces por él Cuando uno se pone grande Se tiene que poner más responsable De la imagen Sí, se tiene que poner responsable De la imagen Yo pienso exactamente No, pero hay una fragilidad capilar Extraordinaria Sí, es así Uno pierde todo ¿Lo viste? ¿Cuánto viejo Que llega a estar con todo Sin pelo Venir viejo es muy cruel, chicos Hay que ir cuidándose Hay que ir bañándose Las cosas que tiene que poner Para sacármete Productos Como un escenario Cosita, crema Crema, mucho Más que antes Hay que poner el doble ¿Por qué te secás de viejo? Está todo seco Lo que yo estoy notando Es que en el futuro Ser pelado va a ser solo Una cuestión de pobreza Porque ahora Todo el mundo se pone pelo No hay necesidad Es verdad Chicos, reivindiquemos al pelado Loco Reivindiquemos a los pelados ¿Qué necesidad de estar Todo el tiempo poniéndote? Se nota aparte Igual Al ser que quieras tener mucha cabellera Si viene una empresa Árabe Si viene una empresa De recapilación Recapilación Y te lo regala ¿Aceptarías tener una cabellera Tupida? No, de ninguna manera Sacan los pelos de la cola Ya estoy, mirame ¿Cómo te sacan los pelos de la cola Y te los ponen? Pelo del culo Pelo del culo Y vos estás, por ejemplo Amándote con alguien Y son todos pelos del culo Todos pelos del culo Que son como más ásperos Claro, así enrulados Es como que te crecen Sí Ah, chicos, qué asco No quiero hablar Por favor, y bueno Para tener una canción Una canción para hoy Porque me imagino Que al no ver colectivos Estarás caminando No, ya hay colectivos Ay, bueno Entonces no digo nada ¿Te puedo pedir un favor? Peinate Peinate No, me voy a quedar así Son todos pelos del culo Me voy a quedar así Son todos pelos del culo El otro día fue a hablar Ahí, todo despeinado No, me fui a hablar Con los jefes así Más o menos Chicos, la chica de la boutique Ay, me encanta Iba yo paseando Vidrieras mirando Y mientras soñando Cuando te vi Tú estabas en pose Un poco filmando Parada en la puerta De la boutique Yo me fui acercando Tal vez palpitando Lo que sentiría Cerca de ti Te miré a los ojos Te dije sonriendo Que chica más linda Que venden aquí Me preguntaste ¿Qué va a llevar? Te dije nada Yo solo quiero Mirarla a usted Sin molestarla Así pudiera Más si pudiera Intentaría A usted Conferarla No con dinero Si con cariño Y nunca dejarla Este fue el comienzo De un tiempo tan lindo Recorriendo calles Me acuerdo de ti Este fue el comienzo De un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido De aquella boutique Iba yo paseando Vidrieras mirando Y mientras soñando Cuando te vi Tú estabas en pose Un poco filmando Parada en la puerta De la boutique Yo me fui acercando Tal vez palpitando Lo que sentiría Cerca de ti Te miré a los ojos Te dije sonriendo Que chica más linda Que venden aquí Me preguntaste ¿Qué va a llevar? Te dije nada Yo solo quiero Mirarla a usted Sin molestarla Más si pudiera Intentaría A usted Conferarla No con dinero Si con cariño Y nunca dejarla Este fue el comienzo De un tiempo tan lindo Recorriendo calles Me acuerdo de ti Este fue el comienzo De un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido De aquella boutique Yo nunca me olvido De aquella boutique Yo nunca me olvido De aquella boutique La negra pop Quédate Quédate Hasta las 13 En la pop En la pop 101.5 Llegaron las ofertas salvajes A Mayorista Jaguar 4 días de ofertas desgarradoras Jabón líquido Skip Para diluir por 500 mililitros A 3.999 pesos final Y 2 por 1 En pañales Pampers Comprar como en el super A precios mayoristas Oferta varia En todos los salones de ventas Del 4 al 7 de julio Estás buscando algo dulce Para después de comer ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas De Danet Sabor chocolate marco águila Y sabor chocolate blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos Estás para un momento Danet Todos los días Precios sugeridos en la república argentina El primero de 6 hasta el 31 de 7 de 2024 Consultar locales agrícolas En promos La serenísima.com Barra precios Y intentadores Postres Sabores Chocolate marco Chocolate blanco Libre de gluten Exceso en azúcar Y exceso en grasas saturadas YPF Gas está acá En mi cervecería Con la energía de mayor rendimiento Que me ayuda a producir Todos los días La mejor IPA para mis clientes En YPF Gas Estamos en cada rincón del país Para que vos estés Donde querés estar Tenemos el mejor servicio para vos Conocelo en YPFGas.com.ar Volvió Chocman de Bonafide Y aunque hoy no somos los únicos Seguimos siendo los mejores Probá ya este esponjoso bizcochuelo Con un baño de chocolate Y relleno dulce de leche Que te va a encantar Volvió Chocman Como no pudieron igualarnos Regresamos Exceso en azúcar Es grasas Totales grasas saturadas Y calorías Es una fija Que nos emocionamos Con cada gambeta del 10 Sanela Sponsor oficial De la selección nacional Un grupo de consumidores Compulsivos de psicofármacos Triunfan el mundo De la música pop Con canciones Con letras Inentendibles Nicolino Roche y sus pasteros verdes Entre lo que sigue adelante Sin que nadie entienda cómo ¿Qué pasó en los últimos meses Con esta banda? A fines de 2015 Tras sufrir un gran pico de estrés Provocado por haber realizado Un concierto de 7 minutos Después de 2 años de inactividad Nicolino y sus compañeros Deciden tomar contacto Con la naturaleza ¡Garmanga! ¡Garmanga! ¡Pípolo! ¡Pípolo! ¡Un conguelbo! ¡Gonguelbo! ¡Gonguelbo! Sí, se van de camping Y después de un agotador viaje De más de 1.400 kilómetros Encuentran la paz que necesitan Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Hello Moto Presentamos la nueva familia Motorola Edge 50 Conocen nuevo Motorola Edge 50 Ultra Con diseño sofisticado Terminaciones en madera natural o cuero vegano Y certificación IP68 para mayor protección Su sistema de cámaras con inteligencia artificial Te permitirá sacar fotos espectaculares Descubrí todos los integrantes de la familia Motorola Edge 50 En Motorola.com o en los stores del país Super fin de semana coto Hasta el domingo Tenés pollo entero congelado coto Llevando 3 kilos o más A 1.689 pesos con 90 por kilo Y leches en sachet por un litro coto A 979 pesos Y hasta el martes 50% de descuento en galletitas Oreo Pañales Pampers Pantén Y jugas en polvo 3x2 en golosinas y chocolates 35% de descuento en marcas Seleccionadas de galletitas dulces y cervezas Y 40% de descuento exclusivo De nuestra comunidad En vinos finos, espumantes y champañas También encontralas en Coto Digital Coto El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud Beber con moderación Prohibida su venda a menores de 18 años Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en coto.com.ar barra legales Turrón Alcor El snack que nos conviene a 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña a toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías Ofertas increíbles en Mayorista Macro Azúcar Ledesma Clásica por un kilo A solo 849 pesos Con Macro Te alcanza Oferta válida del 4 de julio al 10 de julio de 2024 Basta agotar stock Más información en macro.com.ar barra condiciones El lubricante americano Valvolín ¿Sos beneficiario de la tarifa social? El Gobierno Nacional dispuso nuevos aumentos en los servicios de electricidad y gas Para mantener el subsidio de Nación Ingresa en argentina.gob.ar barra subsidios Tenés tiempo hasta el 4 de agosto Gobierno de la Provincia de Buenos Aires OnFit, la primera cadena de gimnasios premium Donde lo único low cost es el precio Venía a entrenar en cualquiera de sus 14 sucursales En Capital y Gran Buenos Aires Con máquinas de última generación Profesores especializados Y gran variedad de clases Más info en Instagram OnFitR OnFit Es para vos Es para todos Lizy te despierta Arriba Con una sonrisa Ella es musicoterapeuta Coach vocal Más de una vez le han gritado por la calle Peluca Magalí Bajón ¡Bravo! 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 Placer estar acá Placer estar acá Con vos Lizy te adoro Como te amo No podía parar de mirar Cuando estaban creándose las popstar Y todo Siempre le hacías como Las ponías en el tono Y las que gozaron Otra que el partido de la noche Un estrés Arrancá el día con Lizy Y todo su equipo Arriba bebé Arriba bebé De lunes a viernes 6 a.m. En 101.5 La pop Super fin de semana coto Hasta el domingo Tenés pollo entero congelado coto Llevando 3 kilos o más A 1.689 pesos con 90 por kilo Y leche sensayet por un litro coto A 979 pesos Y hasta el martes 50% de descuento en galletitas Oreo Pañales Pampers Pantene Y jugas en polvo 3x2 en golosinas y chocolates 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas dulces y cervezas Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad En vinos finos, espumantes y champañas También encontralas en Coto Digital Coto El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud Beber con moderación Prohibida su venda a menores de 18 años Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en coto.com.ar barra legales Viva Resorts by Wyndham Te ofrece unas vacaciones todo incluido En las mejores playas de República Dominicana México y Bahamas Con la mejor diversión y una amplia gastronomía Consulta con tu agencia de viajes de confianza Y disfruta lo mejor del Caribe Viva Resorts by Wyndham Mi todo incluido Nueva Manao sin azúcar ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no De la sin azúcar es la más rica Está buenísima Y es bien nuestra Pruebala Te vas a sorprender ¡Vamos Manao! ¡Vamos Manao! Enciendo el parlante Se enciende alta previa Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Universal Plus Ahora también en Flow Te invitan a disfrutar del estreno De la nueva miniserie Apple's Never Fall A partir del 16 de julio Conocé los secretos que esconde la familia Delaney Y descubrí por qué son el retrato perfecto De la familia imperfecta Universal Plus Suscribite ya Ahora te contamos todo lo que pasa Y lo que va a pasar Parece que sí Flor Halfon Actualidad En la Negra Pop Asume funciones oficiales Federico Sturzenegger Estará a cargo de un ministerio de transformación del estado Para avanzar con una reforma del funcionamiento de la administración pública El economista Autor del mega DNU 702023 Tiene listo además el proyecto de ley Ojarasca Que se propone la derogación de decenas de leyes vigentes Mi ley viaja a Brasil cuando no está Lula El presidente se va mañana para compartir con el exmandatario de ese país Jairu Elsonaro La conferencia de acción política conservadora El foro más reconocido de la derecha en América Esto ocurre después de los nuevos dichos públicos Del presidente brasileño Lula da Silva Sobre mi ley y viceversa También por eso el presidente no va el lunes a la reunión de mandatarios En el cierre de la cumbre del Mercosur en Paraguay Hay segundas vueltas electorales Hoy en Irán y el domingo en Francia Los iraníes votan presidenciales Entre dos visiones bien opuestas El viernes pasado se había hecho la primera vuelta En las elecciones con menor participación En los 45 años de historia de la República Islámica Con un 39,9% En Francia hay comicios parlamentarios Unos 200 candidatos de izquierda y centro Se bajaron de la carrera Para bloquear al partido de extrema derecha de Marine Le Pen ¿Sabía que invertir es la mejor manera de resguardar su dinero? Ley Bajoyas presenta su primer producto propio Lingotes desde un gramo Para que todos puedan comenzar a ahorrar Invertir fácil y seguro es posible Ley Bajoyas Para más información visite la página web www.leybajoyas.com.ar Hasta el miércoles 10 en todos los changomás y más online 2x1 en cerveza seleccionada Galletitas pepitos por 118 gramos Inesquiz cacao en polvo por 150 gramos Queso cremón doble crema por 100 gramos 899 pesos Y cuarto trasero de pollo A 1899 pesos por kilo Y no te pierdas 50% de descuento Más 12 cuotas sin interés En acolchados, trazadas y camperas de abrigo Aprovechalo en todas las tiendas del país Y si más online punto com punto ar Promoción valida para consumo familiar Del 4 al 10 de julio de 2024 O hasta agotar stock Lo que ocurra primero Cuando abrís un paquete de yerba buenas y santas Enseguida lo natural se nota Es inmediato Se nota el cedrón La menta, el burrito Ahí están Y si sos de los que cierran los ojos Cuando toman algo rico No te hagas drama Porque las hierbas reales También se sienten al tomar Buenas y santas es pura yerba Hierbas y nada más Yerba mate buenas y santas Lo natural se nota Moura La batería de las principales automotrices Si es batería Es Moura Escuchanos Compartí Miranos Escuchanos Compartí Miranos Viralizá Seguinos en redes Seguinos en redes Arroba Pop Radio 101.5 Lo que necesitaba la hinchada Un mate de hierbas serrana De mi pago la más tomada CBC, CBC, CBC La más tomada ¿Estás buscando algo dulce Para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones Limitadas de Danet Sabor Chocolate Amargo Águila Y Sabor Chocolate Blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos Estás para un momento Danet Todos los días Precios sugeridos en la República Argentina El primero de 6 hasta el 31 del 7 de 2024 Consulta locales agríos en Bromalacerenissima.com Barra precios y intentadores Postre sabor chocolate amargo Chocolate blanco Libre de gluten Exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas Ahorra en Mayorista Macro Cerveza Corona de 330 mililitros A solo 1.275 pesos Con Macro Te alcanza Oferta válida del 4 de julio El día de julio de 2024 Basta votar stock Más información en Macro.com Barra condiciones Beber con moderación Prohibida la venta de bebidas Alcobalicas a menores de 18 años ¿Estás buscando algo dulce Para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones Limitadas de Danet Sabor Chocolate Amargo Águila Y Sabor Chocolate Blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos Estás para un momento Danet Todos los días Precios sugeridos en la República Argentina El primero de 6 hasta el 31 de 7 de 2024 Consulta locales adheridos En promos la serenissima.com Barra precios y intentadores Postre sabor chocolate amargo Chocolate blanco Libre de gluten Exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas BBVA presenta Al top, top, top del humor Los gordos tenemos un rezo Cada vez que vamos a comer con alguien Nosotros no estamos eligiendo Ya sabemos lo que queremos comer Estamos rezando Es una oración que dice así Que no me diga de compartir Moldavski Hoy, 19.30 horas Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura Médica Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a ON de Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Cambiale el día a tu garganta con caramelos bucuanjin De rayador a nubecita De carrapera A suavecita Y si hay tormenta Que salga el sol Bucuanjin Por algo rima con botiquín Bucuanjin es de biosíntex Cambiale el día a tu garganta Lea atentamente el prospecto Y ante la menor duda Consulte a su médico y o farmacéutico Sumate a la red satelital de la POP Escribinos a Repetidoras POP Arroba Inradios.com.ar Y lleva la radio a tu ciudad Vaya donde vayas La POP Más información en Arroba POP Radio 101.5 En Acubat Tenemos las mejores marcas de baterías Seis sucursales e instalación a domicilio Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos Acubat Centro de Baterías Energía que te acompaña Vuelve Secret Garden a Buenos Aires Presentando Orígenes Una experiencia totalmente renovada Con 19 instalaciones nuevas Vení a descubrirlo Desde el 1 al 31 de julio En el Rosedal de Palermo Entradas anticipadas en Tiquetech.com.ar Estás en la POP Escuchando a Elizabeth Bernassi Les voy a mandar un audio de Orson Welles Cuando les pregunto Es a vos, chicos ¿Qué tipo? Cuando le preguntan a Orson Welles ¿A Orson Welles? ¿A quién le preguntan? Orson Welles Ponete una galletita en la boca Para decirlo Chicos, desde que me agarró Gastronterity Que como galletitas de agua Los escupo a todos Quiero avisarles Porque yo no estoy acostumbrada A comer galletitas Entonces todo el bolo El micrófono El bolo se te acomoda Pero el antipopo es un radiador de bichos Bueno, bueno, bueno Orson Welles Decías que estabas con un texto Bueno, que le preguntan Si alguna vez había contratado Y lo tienen Si alguna vez contrató un amigo para trabajar Buenísimo Y el tipo le dice Yo no trabajo con otra gente Que no sean mis amigos Y le dice Incluso, claro Incluso resignando que El talento Sí, claro Obvio O sea, obvio Solamente quiero trabajar con mis amigos Bueno Porque es lo mejor que te puede pasar Hay un texto de Negro Dolina Sobre cómo elegir en el pan y queso en el fútbol Sí Y él dice Yo elijo a mis amigos Porque mucho mejor fracasar con los amigos Total Que con los indeseables Ahora, ¿qué momento el pan y queso? Sí La elección Vos vení, vos no Cuando ves que Cuando te sentís dejado de lado Cuando no te eligen Qué tremendo que no te elijan Por eso hay que hacer todo para ser elegido Pero no Pero por uno mismo No para la mirada del otro Pan Queso Uf Ahora, ustedes Ustedes todo el tiempo se están midiendo la verga Competencia Desde muy chiquitos Sí Nosotras las minas no nos medimos todo el tiempo Por eso quizás Pero ustedes Que se tuvieron que medir desde que son muy chicos O de mostrar sus habilidades No tienen la mirada Tan reprobatoria Que nosotras tenemos Hacia nosotras mismas Y a nuestras pares Ustedes no tienen mirada reprobatoria Entre varones No están diciendo Uy, qué pelado que quedó Marcos Uy, vos viste como Marcos O no tenés envidia de que él tiene los ojos claros No sé Bueno, depende Si hay algunos que son una mierda Hay personas de mierda en todo No, pero es verdad Pero ustedes no tienen eso Y eso que los educaron en la competencia Y nosotras que somos como más amables Y pipipi Somos unas conchudas Cuando nos ponemos a mirar a otra mujer No me gusta esa cortina Va al cajón Pero no va al cajón Va directamente a quema La incineración Para, para, para Me lo tenés que Para, me va de vuelta para atrás Lo tengo que presentar Porque esto es radio, chicos Yo tengo que decirle Lo que vamos a escuchar ahora Es a Orson Welles Hablando en inglés O sea que si no lo No sabes inglés No vas a saber Pero lo que dice Es más o menos esto ¿Alguna vez contratá un amigo? Sí, obviamente Prefiero trabajar con amigos Aunque no tengan talento Que trabajar con gente de talento Puesto a elegir Es lo que dice Orson Welles Esto es una especie de Impertinente Quiero preguntarte ¿Alguna vez contrató un amigo? Frecuentemente ¿Lo lamentas frecuentemente? ¿Volvería a serlo? Sí Sin duda chicos La amistad es mucho más importante Que el arte Odio el concepto romántico Del arte Claro Claro Esta cosa de que el arte Y se arrepiente De haber trabajado con amigos Claro Frecuentemente me arrepiento Es la mejor respuesta Pero no puedo hacer otra cosa Pero es la que te sale La que querés No puedo hacer otra cosa Después hay unas cosas Con este El video de esta mina El documental de Celine Dion Que es una trompada En el medio Pero también De resiliencia Palabra que detesto Que dice Si querés llegar rápido Viajá solo Ahora si querés llegar lejos Anda con un grupo de amigos Estás hablando De ese documental Donde tiene la crisis Sí Donde la mina Se da cuenta Que nada Que no tiene voz Le agarró un ataque Y tiene una cosa Que se le paralizan los músculos La enfermedad Que le da a una persona Cada cien mil Sí Cada cien mil no Cada cien millones Es una locura Que le toque a ella Y uniéndolo un poco A esto que hablábamos Hace un rato De Para que uno hace las cosas ¿No? De qué es lo que se banca En pos de qué es lo que va a conseguir También podrás llegar lejos Pero llegar lejos solo También es medio aburrido ¿No? Es como el de ese tangana Claro ¿Para qué quiero entrar a este boliche Si no pueden entrar mis amigos? Exacto Yo quiero entrar con mis amigos Al boliche No quiero entrar sola Ahora Estábamos viendo Todo lo bien que te fue Desde que te fuiste de acá No, no es así Bueno digo Pero también Hay que saber Saltar de los barcos En el momento En que hay que hacerlo Elegir Hace mucho calor acá Elegir es una de las mejores cosas Que te puede pasar La libertad te da elección Elegir No, estás desviando la entrevista Ay perdón Perdón, perdón Perdón Mala mía Mala mía Editen Editen todo lo que dije Editen todo lo que dije No que A ver Mi forma de De ver Este programa Yo no siento Ni de ayer Como que es parte de mi rutina De alguna forma De alguna forma O cuando veo los reels O cuando veo las cosas Que sí Me río No me río como un espectador Igual en gelatina Igual en gelatina Cómo crecieron últimamente Es increíble El crecimiento de gelatina Crecimos Y Pepe Lo más Es lo más Súper compañero Buen compañero Sí, sí Y es como la demostración De que se pueden hacer Las cosas bien Y siendo felices Y tratando Y no sé Y no transando No transando Y siendo buena gente Yo alguna vez le pregunté a Pedro ¿Por qué no iba a otro A un streaming ya armado? Y me dijo Porque no quiero Porque quiero hacer este Yo he estado en muchas reuniones En donde Capaz Viene alguien de comercial ¿No? Un productor comercial Y dice Bueno, lo que pasa Es que Capaz Si matizamos un poco El discurso político ¿Qué? Quiero hablar de esto Y claro Pero yo no quiero hacer eso Claro, quiero hablar de esto Este No, y a la vez En gelatina La verdad es que Lo que pasa es que La gente que va a trabajar ahí Es feliz La verdad Eso es una realidad Hay buena onda Hay buena onda ahí Y también tiene Esa cuestión más De lo artesanal También, ¿no? Es un Está hecho en un Es como un laboratorio Está hecho en un garage Sí, sí Yo veo cuando vos te salís Del micrófono Dos segundos Ya se escucha con Con este Con eco Es que está hecho Eso me pone nerviosa Está hecho en un garage Con cuatro pesos De hecho A veces lo charlamos Como que Si uno mirara La relación Inversión Económica Ustedes son los que más crecieron Ustedes son los que más crecieron Y audiencia gelatina Es una bestialidad Porque digo La inversión ¿Transmite todo el día gelatina? Desde nueve de la mañana Hasta las cuatro de la tarde En vivo Y después hay un montón de contenidos Que van saliendo ¿Cuántas reproducciones tuvo La nota de Pedro Con Cristina? Un palo Ipeico Debe estar cerca del millón Ya Sí, si tenía 600 mil El primer día Sí Y en vivo tuvo Como 123 mil Era una locura Creo que nunca tuvo Sí Y más allá de eso Como de los números Creo que hay algo Que valoramos mucho Y que nos gusta mucho Que es que Ya Los dirigentes O personas Importantísimas Como Cristina Eligen gelatina Como para ir a conversar ¿No? Entonces Viene de repente Máximo Kirchner Y algunos nos putean Porque viene Máximo Kirchner Viene Pichetto Y dice ¿Cómo llevan a Pichetto? Están locos Pero viene Pichetto Y viene Moreno Y dice Che, basta de llevar a Moreno Y viene Cristina Hay una cuestión De que gelatina Es un lugar A donde ir a hablar De política Bien, tranquilo En tranquilidad Qué bueno eso Les está pasando lo mismo Que les pasaba Cuando se enojaban Los periodistas deportivos Que los jugadores Daban notas Nada más que A los streamers Que estaban haciendo En su casa Algo de eso Y está muy bien Pero porque encontraron La Distenderse Relajarse Y buscar al otro Desde el lugar No desde el cassette Que se pone Para ir y decir Esto, aquello Y el otro Porque también lo sacan De esos lugares No siempre Es muy difícil Sacar a los políticos De esos lugares Ni hablar Y también pasa algo Que es que Para que gelatina Este como está ahora Que ya está muy bien Y creció Etcétera Obviamente En los primeros años Hubo que Todos los que Trabajábamos ahí Resignar Capaz ganar bien O era un sueldo Más significativo Al principio Ahora son buenos sueldos Pero Y todos los que estábamos ahí Sabíamos que lo estábamos haciendo Porque nos gustaba estar ahí Y me parece que eso se construyó A través de Como el ejemplo De que Pedro Es recontra mil buena onda Con todas las personas Que trabajan en gelatina Que saluda O sea como que hay una cuestión De que te dan ganas De ser parte De ese proyecto Y aparte está bueno Esto que decís De que hay una construcción Porque en momentos Donde uno ya no tenés Como demasiada esperanza No tenés ¿Querés retirarte? No ¿Qué no tenés Demasiada esperanza? ¿Estás emocionado? ¿Te emociona lo que dices? Me emocioné porque a Pedro Lo conozco de chiquita Lo tuve a Upa yo Pedro Cuando En épocas donde A veces uno ve que Los trabajos no te No te tienen en cuenta O no te Te ningunean O no te dicen que valés Construir En un grupo de amigos Para el bien común Para algo que todos sienten lo mismo Es un gran proyecto Es un gran proyecto Y vayan por ese lado Porque por ese lado Vas a encontrar la felicidad Y vas a encontrar Y vas a superarte Y vas a ser mejor Porque a veces uno Dice bueno no Voy a lo A lo que ya se conoce Y lo que ya se conoce Capaz que te deja Trabajando en una radio A las 2 de la mañana Ganando un sueldo de mierda Y sin Poder proyectar Mucho más allá Que Lo que vos pudiste proyectar Yéndote a Gelatina Si A la vez Yo pude hacer Gelatina Porque por ejemplo Cuando salió la posibilidad De hacerlo Hablé con vos Y yo tenía que faltar Varios días acá Y vos me dijiste Si dale faltaba Y entonces yo tenía El sueldo de acá Y podía hacer Bueno Pero uno salió la ayuda No, no Pero digo como que Incluso para marcar Esto Me agradecémelo Que hablábamos recién De los amigos Etcétera De que es imposible Sin que te ayuden No, no, no Claro Es que por eso Uno trabaja con amigos Porque a un amigo Le van a hacer ciertas cosas Que cuando no es un amigo No me importa Lo que le está pasando La verdad que no me interesa Pero yo por eso digo Uno arma familias Arma grupos familiares Son como parte de tu historia De tu familia De quien sos vos Ya tengo un minuto Nada más Pero no importa Me voy a pasar un poco Porque hay una de las cosas Que más me gusta de Gelatina Son los shingles Primero me gusta mucho Como lo dice Pedro Shingle Eso me gusta mucho Que es como una característica Y después los shingles Son uno más lindo que el otro Sí Uno de los que más me gustó Es el de Moreno El de ayer El de ayer Lo traje ¿Lo trajiste? Sí, se lo pasé a A Brunito Es el segundo Creo que estaba en la lista ¿Cuál querías vos poner primero? No, vos me dijiste Que traje un par Traje un par ¿Cuáles trajiste? Traje uno El primero Que es con Bésame Mucho Que salió ayer Dos de ayer traje Es espectacular ese Todos de ayer ¿Te podemos robar un poquito De la cumbia? Pero por favor Ansioso Igual les quiero Que escuchen esto Porque no toda la gente Que nos escucha Sabe entrar a Youtube Y buscar en Youtube cosas Y no se pierdan Algunas cosas Que están buenísimas Por ejemplo Este programa Que hace el señor Marcos Aramburu Con Pedro Rosenblatt Y alguien Dos más Que no se los nombra Liaco Pelo Matías Monset Bien, bien Perfecto Yo quiero nombrar Ellos dos Nada más Y tienen unas cosas Maravillosas Que está bueno Capaz que Se las llevamos Desde acá Que es Radio Tradicional Primero entonces Este se llama Devalué Mucho Con Bésame Mucho Lo mandan los oyentes Sí Ya hay oyentes Que se van haciendo famosas De tanto manda Es una tribu ya Claro, exacto Hubo una pista Ah, espectacular Por eso te digo Con un celular Y una computadora Hoy la gente hace magia Es talento nada más Devalué Devalué Mucho Como si fuera ministro Por primera vez Otra vez Toto Caputo Que tengo miedo Me endeude Y se fugue después El Messi de las finanzas Tuitea En cubierto Arregla Las Lelix Fugador Serial Del dólar Amigo del fondo Enemigo De mí Y a mí me da risa Porque van teniendo Como una sofisticación Hablan de Lelix Las canciones Como de cosas difíciles No, no Hablan de cosas difíciles O se va mucho al carajo Sí A mí me gusta cuando están Realmente en el carajo Y que dicen cualquier cosa Sí Y también siguiendo Una tradición, ¿no? Porque digo Carlitos, ponele Esturce Hay que seguir esa tradición Yo creo que vos aprendiste Mucho de Carlitos Esturce Carlitos Esturce Hizo Gino toda la vida Todo por dos pesos Saborido Totalmente Digo, como hay una tradición De que nadie inventa nada Y que uno Toma una posta Pero lo mejora Uno toma una posta Y la seguís haciendo Y no dejas que caiga En el olvido Algo que es una forma También buenísima De decir Decir cantando No es lo mismo Que decirlo No es lo mismo Los discursos ya cansaron Nadie quiere escuchar discursos Con un dedo levantado La gente quiere escuchar otra cosa El segundo que traje Es el de Moreno Que a vos te había gustado Me encanta el de Moreno Salió ayer Escuchen el de Moreno Puede no haber Juntado a todos Pero que junto a muchos Nadie puede negarlo Él no juntó a todos Pero que junto a muchos Por el peronismo Nadie puede negarlo Los economistas de masa Los llamó Moreno El plan de gobierno Él presentó La reunión con todos Los equipos técnicos Justicialistas Con Bocco Moreno A los compañeros De la Cámpora Él recibió Con Miguel Ángel Pichetto Almorzó Almorzó un lunes Pero no te enojes Cumpa Porque al día siguiente Se nos congrabó Los dientes que le habían bajado A Bernie de una piña Arreglo Moreno Y ahí se fue a comprar Sándwiches de migas Para llevarla a Pablo Moyano De queso y jamón De queso y jamón La doctrina Sabe de memoria Los datos de economía También estudió A seis programas en un día Ayer lo invitaron Pero como se quedó Un toque manija Así te asistió Dijo que mi ley No termina el gobierno Porque está chapita Y la esperanza En el peronismo Con él regresó A veces se pasa Un poco de rosca Quizás eso es cierto Pero mejor un termo Que un tibio Y viva Perón Resulta que entraron Seis cordobeses a un bar Losito Moreno Y adentro del bar Hay dos empresarios Que se van al carajo De golpe llegan Veintisiete sindicalistas Bancana Moreno Al único que nos llamó Es a Menem Porque se murió Él puede no haber Juntado a todos Pero es que junto a muchos Nadie puede negarlo Él no juntó a todos Pero es que junto a muchos Por el peronismo Nadie puede negarlo Acá también, boludo No, y traje Cuánta gente talentosa Traje este era el viejo Jingle del Carlos Claro, Menem lo hizo Menem lo hizo Espantoso Traje El último que traje Para mostrar Es el cuarto Le subió el dólar Justamente para mostrar Cómo canta la gente Hay un talento En este país Hay mucho talento Levantás una piedra Y hay una persona talentosa Y en las épocas de crisis Se encuentra el talento Se vas encontrando Gente con mucho talento Con muchas ganas de decir No dejen de hacerlo Busquen cómo Hay un montón de lugares Donde pueden empezar A mostrar lo que hacen Y además se arma algo lindo Que es que algunas personas Cantan Y dicen Pero yo no escribo letras Entonces se ponen en contacto Con gente que escribe letras Que no canta Y entonces se va armando Una cosa medio comunitaria De que este jingle Lo hicimos Marta Juan Y entonces De repente yo capaz Me cruzo a alguien por la calle Que me dice Che Mandamos un jingle Con los chicos del laburo Entonces como Se arma una cosa De grupo Que está muy buena Y ustedes ya lo armaron Ahí en Gelatina Son una tribu interesante Llegó Carlitos Esturce A la mesa ¿Dónde estás Carlos? Bueno Estás tratando Está difícil Estás tratando Hacer un jingle Carlos Pero sabes cómo ¿No? Sí Bueno mi amor Yo le decía A los muchachos de arriba Uno llega muy cansado A su casa Porque es todo el tiempo Picar piedra Y volver a Memoria RAM Nada más Agreguele a la máquina Y estamos felices Pero no se puede Mi amor Eso sale dinero La gente no Bueno Queremos escuchar un jingle A ver qué te parece En Carlonchi Me parece genial Uno más Y ya nos vamos A la cucumbia El último Mirá cómo tanta esta pío Escuchemos Whitney Houston Tremendo Dice el fondo Que no Va tan bien La inflación Se calmó El DNU Y ahora encima La ley Igual Subió al dólar blue Subió al dólar blue 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 Ilegal blue No entendí Adam Smith Crowley Crowley Paredo paredo Lely Que es un suave Y un Pobre Solo sé que festeja Calperi Igual subió el dólar blue ¡Qué tremenda la mina! ¿Cómo canta? Esta piba es una oyente del programa Se llama Marius Serrano Y ella es parte de otros oyentes del programa Que mandaban jingles y que armaron una banda Que se llama La Mafia Jingle Y que ahora salen a tocar y agotan los lugares Escuchame, ¿cuándo hacen la fiesta de jingles? Necesito fiesta Pero se va a hacer en un lugar grande Dejá de pelotudiar con Lali Lali, boludo, dale En serio, perdés tiempo, dale Se va a hacer en un lugar grande y lindo Necesitamos que haya otra fiesta de jingles Fue espectacular la anterior Divina, increíble Qué bien te quedaba ese traje Espero que vuelvas a usarlo Ah, vos decís así La fiesta No, vamos a hacer un evento 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 Con jingles Con gente tocada Bueno, cuando hicieron la fiesta Cuando hicieron eso También estaban los jingles Sí, sí, claro Pero eso fue más Hicimos eso Una transmisión Pero el año pasado Hicimos dos complejos Que es Vendimos 10.000 entradas En tres días Y este año queremos hacer un lugar grande Dejame pasar un parroquial Que la voz que acabamos de escuchar Va a estar tocando el martes En la estación de Castelar Junto a Afonso y Naranjos En un homenaje a Nora Cortina ¿En serio? Mirá, qué grande Mario ¿Ves que todo se junta? ¿Ves que todo se junta? Esa es la idea, chicos Juntémonos Vamos a la cu-cu-cu-cu-cu-cu Vos te querés ir, te querés quedar Vos sabés que acá ¿Qué son las 12? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Al final? 12.09 en la República Me encantaría Marquitos Aramburo Porque ayer acá llega Para vos Robert Kaufer Que me la pedís, me la pedís Y si a mí me la piden Está con las hijas Robert Un beso enorme Un beso para el nieto de Robert El nieto de Robert Un beso para todos ¡Vamos a la pieza! ¡La cumbia! ¡A morrer los panes! ¡Vámonos lejos de aquí! ¡Ay papi, dime que sí! ¡Uy, de los panes! ¡Vamos a ser lista para amarte! ¡Sin olvidarte de mí! ¡Cumbia! Darte toda la noche en mi beso Y decirte si no lo sabías ¡Bueno, capitón! Quiero hacerte el amor Pero el amor de mi piel ¡Haceme el pie! La nena de Argentina La linda Estamos en la cumbia Con la linda visita De nuestro querido hermano Marquitos Aramuro Marquitos te queremos guacho Para Villa de Lina Para San Bernardo Para Virreyes Para todos los pines Y para Magui Para Magui Para mi tío el negro De casero ¡Para la bulonera! Para la bulonera Pecio ¡Bulonera! ¡Se baila! ¡Che! Le queremos mandar un saludo Acá al Dibu Martínez ¡Dibu! ¡Te amamos, Dibu! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, selección! ¡En tu cara, mexicano! ¡Mala onda! Y para todas las gordas Que están escuchando Desde el otro lado ¡Dibu! ¡Me echame los relatos! ¡Me echame los relatos! ¡Qué pasito sensual, eh! ¡Me echame los relatos, botones! ¡Me echame los relatos! ¡Me echame los relatos! ¡Me echame los relatos! ¡Me echame los relatos! ¡Vamos, Dibu Martínez! ¡Va a Mena! ¡Dibu Carajo! ¡Bien! ¡Dibu Carajo! ¡Atacó Martínez, señores! ¡Inmenso! ¡Puntual siempre! Para dedicarse a Messi Para que se quede 0 a 0 ¡Esperó! Le achicó el arco a Mena ¡El turno de Julián Álvarez! ¡Dale Dibu! ¡Va Minda! ¡Dale Martínez! ¡Dale Dibu! ¡Minda! ¡Dibu Carajo! ¡Bien! ¡Pero son! ¡Bien! 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 ¡Arriba Argentino 1-0! ¡Es infernal! ¡Es infernal! ¡No! 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 ¡No Martínez! ¡No Martínez! Uno a la izquierda Uno a la derecha Este fuerte Fuerte Bien direccionado ¡Vamos! ¡Y con el lío lesionado! ¡Mumbia! ¡Le queremos selección! ¡Estamos en la semifinal de la Copa América! ¡Para todos los anti-argentinos! ¡Qué mía! Yo quiero hacerte el amor ¿Contra quién vamos? Solo el amor de mi vida Me gustaría ir contra cualquiera de los dos ¡Venezuela! ¡Tengo fe! ¡Venezuela! ¡Tengo fe! ¡Ojalá que clasificen los hermanos venezolanos! ¡Para darle una alegría a todos los venezolanos! Y después una tristeza, ¿no? ¿Qué me va a hacer? ¿Por qué? Porque le tenemos que ganar ¡Y bueno! Mirá que son difíciles ¡Llego en la Sampurrana! ¡Po-pu-pu-pu-tona! Para Arielito que está en la ruta viniendo de San Pedro Prensa del gallito de Morecam Besito sabor cherry pie Es una peli de hentai Yo lo que quiero es que me azote Bueno está bueno, está bueno Vamos con el equipo más flojito que tenemos Vamos con la canción de Baile del Caballito Esa que se usa ahora, la del Baile del Caballito Esta que está bailando, ah no, la anterior La anterior que bailaba La cachorra, esa, esa El audio de esa Es bárbara Perdón, cuando decimos esa, esa La gente que no está mirando YouTube Estamos mirando la poronga de un compañero Esa, esa, esa El Baile del Caballito Arriba La gente mala Ay, mira como el girapasso Ay, como baila Tengo dos colores como toda la cerra Me quedo en tu camita si tengo pachorra Cumbia Estaba el libro bailando hoy también, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Ayer bailó también Putona Que la hicieron a vos esta Barbie Putona Detendido de mi blanda cerecita Como se me quita lo maldita Tengo una pistola que vica y paraguitas ¡Sólo con los brujos! ¡Yo soy regauchista! ¡Pupupupupupupupupupupupupupupu ¿Cuál es tu Instagram, Marco? A la muro, Marcos ¿Cuál es tu Instagram, Barbie? ¡Arrioki! Cumbia 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 ¡Eh! Sebasteba Sebastián Sebastián ¡Vamos Argentina! Que no se pare de bailar Que no se pare 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 Mi cabrito es una mujer Que cuando baila me hace enloquecer Sebastián Ella se mueve como una sirena Ella canta y baila Baila sin parar Por un vestido que la hace brillar Que no se pare Que no se pare Que no se pare Cumbia ¿te gustaría ser mi bailarina? Yo entré a trabajar en Pasión de Sábado Sí, también Barbie, pistoleame Bálbora Que no se pare de bailar Que no se pare de bailar Que no se pare de bailar A ver las chicas las bailarinas A mi no es una mujer Es como el amanecer Y su tormento cuando ya te besa Ya no me interesa nada, nada más Que no perfume esto de un placer Y se ilumina con todo su ser Una sonrisa que alegra cumplir La gente mueve el alma sin la desbailar Bailar, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare Cuando te comiense una piña Que se pare de bailar Que se pare, 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 que se pare Después llorá cuando te pegan, ¿eh? El manito es una mujer Es un mensajito ¡Mensajitos! Invitamos a todos a ver a Atilio Veronelli en la Sodería Sí, la Sodería, Vidal 2549 ¿Cuándo? ¡Hoy a la 21.30! Entradas amigables, queridos amigos Atilio Veronelli, cumbia Que no se pare Que no se pare Aguante la cumbia Aguante el dibu, dice Mario Gallardo Dime, saquitos, te amo, Barbie Que bien la mueve el dibu, dice Lina Mientras Germán Castillo dice dibu Un titán del arco El novio de la negra está que arde Dice Marce Fontanini Cumbia, macho Saludos para Fernanda que la amo Que es el amor de mi vida Y quiero hacerle el amor Juanca de Lomas, chicos Por favor, te fué No, 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 no Sani Figueroa dice te amo, Barbie Lionel Martínez El baile de Play Barbie Se lo separe Machu, volvió Marquitos con razón Que lo separe Que lo separe Dice Martín Laguna Con razón, ¿qué? Ese olor a cola, dice Ay, por favor Si me venía antes de venir, hijos de puta Feliz cumple, Julito Te extrañamos, Pariel Ariel ¿Qué tal la casa nueva? Espectacular Espectacular ¿Cuándo haces una fiesta ahí y nos invitas? Ah, bueno Vamos con la cucu, cucumbia De viernes y a cuanta argentina, carajo Buen día, chicos Mándenos energías positivas Que nos acaban de decir Que nos quedamos sin trabajo Me bajonearon mal Abrazo para ustedes Qué lindo que se lo digan un viernes Mirta Porque cuando se es hijo de puta Hay que ser hijo de puta con todo No se puede ser hijo de puta medias ¿Vas a ser hijo de puta? Mete primero y reventa todo Que lo separe Que lo separe de bailar Que lo separe Que lo separe Que lo separe de bailar Que lo separe Que lo separe de bailar Hola, Machu Saludos a la banda de Comética Una sed de vino con empanadas Con esta fresca, vamos Granate, carajo Gracias, Evelyn Por lo que me decís Machu, puede ser Por los viejos tiempos Podría pedirles a Ingrid Que nos diga Cómo va a estar el tiempo Cómo va a estar el tiempo Caluroso Ay, qué puntita Más puta está, Ingrid Siempre, puntita Hola, Machu Soy Marcelo Le quiero mandar saludos A mis amores Gloria Y en especial a Wadi Y que hoy se cayó Haciendo patín ¡Uuuh! Y se le afimó la cara Los videos se pasan Aguante la negra Poblos que pueden estar Mirando en YouTube PopRadio 101.5 Los videos son una maravilla Espectacular Saludos de General Roca Lo manda Saludos, Marquitos Esa Un saludo para todos Aguante, aguante Aguante la comida, chicos Promociones, seguridad, ingenio Me falta la nota de inglés Estoy feliz, Marquitos ¿Qué? Se te extraña Los quiero De eso, Marquitos Baila, baila, baila Sin par Baila Que no se pare De bailar Que no se pare Que no se pare De bailar Que no se pare Que no se pare De bailar Que no se pare Que no se pare De bailar Que no se baje, que no se hace de bailar, que no se pare, que no se pare de bailar, que no se pare, que no se pare, que no se pare de bailar, que no se pare. Ahí va, en el avión, una vez más, Carlitos Estusse, va a aterrizar en la pista número 7. La pista, la pista número 7 Estamos hablando de... ¿Qué es esto que estamos escuchando? Seba, 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 Seba Mientras suena Seba, Seba, Seba Sebastián Preparando motores Porque en 3, en 2, en 1 va a aterrizar Que nos separe, que nos separe de bailar Que nos separe, que nos separe de bailar Que nos separe, que nos separe de bailar Que nos separe, que nos separe Después de estos rock and roll Que nos separe de bailar Que nos separe, que nos separe 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Que nos separe de bailar Que nos separe Chicos, viernes Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe No separe de bailar No separe de bailar Llega el rock and roll Esto es Metallica Master of Puppets Uy, 12, 23 en la República Argentina La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires ¿Alguien me puede decir que dice ahí que yo no lo veo? ¿11 grados? Bien, 11 grados en la República Argentina La máxima va a ser de 10 Térmica, 9 Sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires Es de 9 grados Voy a tirar botellazos ¿Saben por qué? Porque puedo Porque me gusta tirarle botellazos a los compañeros Chicos, qué agresiva Uy, ya le di No, no, no Voy a hacer una más ¿Te la pegué? Voy a hacer una más Una tirada más y termino ¡Ey! ¡Hijo de puta! ¡Ey! Una más, una más, dame Dale, 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 dale Antes de que cante ¡Una, dos, tres, dos! ¡No! 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 Amando este tema hasta morir ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Hola, soy Justo Lamas. En los últimos tiempos, muchas personas quedaron en situación de calle. Ayudarlos a salir adelante, a reinsertarse laboralmente, a tener una vida digna para ellos y su familia, es nuestro objetivo. Por eso, junto a la Fundación Cultura de Trabajo, el sábado 13 de Julio estaremos recolectando calzado y ropa de abrigo en la puerta de C5N. Olleros 3551. Vamos a estar de 9 a 14 horas. Todo lo donado será entregado a quienes lo necesiten, para poder ayudarlos a que tengan una nueva oportunidad. Con amor y con trabajo, podemos abrigar la esperanza. Esta fue una acción de responsabilidad social empresaria del Grupo Indalo. En Marolio, sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates, Marolio. Orgullosos de ser argentinos. Pasá de agua cero a agua cero con termocontrol. La línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín que protege techos, cerrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo. Termocontrol de colorín. Protección en movimiento. La batalla del sabor. La gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos. Cañoncitos de membrillo. De galletitas cookies. Un café para arrancar. Un termo de mate para seguir. Y otro más para llegar al final del día. Deja de estirarla. Llegó el momento de cambiar tu colchón. En Calm tenemos 30 noches de prueba gratis y 15% de descuento para que empieces a despertar mejor. Es simple, es calm. ¿Estás buscando algo dulce para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas de Danette Sabor Chocolate Amargo Águila y Sabor Chocolate Blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos. Estás para un momento, Danette, todos los días. Precios sugeridos en la República Argentina. El primero de 6 hasta el 31 de 7 de 2024. Consultar locales agrícolas en promolaserenisima.com barra precios guion tentadores. Postres sabor a chocolate amargo, chocolate blanco libre de gluten, exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas. En YPF desarrollamos el Ionauro. Un lubricante premium con tecnología en evolución constante. Hay uno específico para tu auto. Porque aunque no puedas cuidar todo, podés cuidar lo más importante. El motor. El Ionauro. Probalo en tu próximo cambio de aceite. Molto. Las cosas más sencillas de la vida. Son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene. Porque si es Molto, Molto viene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Dejas de mandar mensajes de voz, dejas de silbar, dejas de reírte como te gusta, dejas de gritar los goles. Cuando tenés tos, dejas de ser vos. Tabinex, jarabe expectorante y mucolítico. Rápido alivio de la tos, para volver a ser vos. Tabinex es de Biosíntex. BBVA presenta Al top, top, top del humor. Los gordos tenemos un rezo. Cada vez que vamos a comer con alguien, nosotros no estamos eligiendo, ya sabemos lo que queremos comer. Estamos rezando. Es una oración que dice así. Que no me diga de compartir. Moldavski. Hoy, 19.30 horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro. Invita a Valian Cobertura Médica. Vamos con Tara Borelli Rentacar. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Invierno en Rex. Las mejores ofertas y cuotas sin interés en calefacción, iluminación, pinturas y más. Aprovechalas en SomosRex.com o en nuestras más de 70 sucursales. Vení a conocer la nueva sucursal Rex en el predio del Tortugas Open Mall. En Rex, te atendemos mejor. Campanita, campanita. Nuevo Campanita PractiRollo. Más blanco y súper absorbente. Es compacto y fácil de guardar. 200 paños de máximo rendimiento. Para una PractiLimpieza sobre todas las superficies. Campanita PractiRollo. Limpieza fácil en tus manos. Del viernes al domingo en disco. 3x2 en vinos y espumantes, chocolates y golosinas. 25% de descuento en galletitas dulces, cereales, cremas y dulces de leche. Además capilares el VIP por 400 ml, 3.749 pesos. Jabón para la ropa skip diluible por 500 ml, 4.295 pesos. Y pelletas de novillitos, 6.999 pesos al kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción vale el 5 al 7 de julio, el 24 sucursales adheridas informadas en la web. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aqualaf, grifería Aqualaf, Aqualaf. Grifería Aqualaf, cuida tu mundo, ama tu hogar. Yo no me arredí de ellos ni para hacer una felatio, señora. Perdón y le hablo en idioma así porque usted es filósofo. No le voy a decir un pete a María Kodama. Perdón, menos me iba a arrodillar en la iglesia. La batería es William, tu batería es William. En todo momento, en todo lugar, me gustan las oleas recital. Endulzan la vida, van por donde vas, ahora las oleas se llaman recital. DJ de Galletitas Coquies. ¿Sabías que una noticia falsa tiene 70% más de probabilidad de ser compartida que una verdadera? Aprende a identificar y combatir la desinformación en la exposición Fake News, el valor de la información. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 18 horas en Arenales 1540 con entrada gratuita. No te pierdas las visitas guiadas los sábados 15, 30 y 17 horas. Más información en www.fundaciontelefónica.com.ar YPF Gas está acá en el club, para que los muchachos que todos los días se matan entrenando para llegar a primera, tengan siempre agua caliente en el vestuario. En YPF Gas estamos en cada rincón del país, para que vos estés donde querés estar. Tenemos el mejor servicio para vos. Conocelo en ypfgas.com.ar En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descargate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Mimuni. De lunes a viernes, de 8 a 18 horas. Y los sábados, de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Llegó la semana europea de turista. Anda practicando francés, finlandés, portugués o neerlandés. Se dice así, ¿no? Bueno, como sea. Lo que sí sé es que vas a poder viajar a Europa con paquetes todo resueltos de 8 cuotas sin interés de 470 dólares. Así que entra de turista.com y aprovecha la semana europea. ¿Capiche? Viaja por tus emociones. Viaja de turista. Empresa líder en paquetes turísticos. Bases y condiciones en de turista.com. Es una fija que nos emocionamos con cada gambeta del 10. Sanela. Espónsor oficial de la selección nacional. Dos canciones. Si el amor se cae. Tu radio. 1-1-5. 1-1-5. 1-1-5. 1-1-5. 50% en la segunda unidad en galletitas dulces. Tradiciones limitadas de Danet Sabor Chocolate Amargo Águila y Sabor Chocolate Blanco. Disfrutalos a solo 990 pesos. Estás para un momento, Danet, todos los días. Precios sugeridos en la República Argentina. El primero de 6 hasta el 31 del 7 de 2024. Consultar locales adheridos en Bromalacerenissima.com barra precios y intentadores. Postres, sabores, chocolate amargo, chocolate blanco, libre de gluten, exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas. Ofertas increíbles en Mayorista Macro. Azúcar Ledesma Clásica por un kilo a solo 849 pesos. Con Macro te alcanza. Oferta válida del 4 de julio al 10 de julio de 2024. Basta agotar stock más información en macro.com.ar barra condiciones. Te llevamos al maravilloso mundo del anime con 2024. Somos la radio oficial de este increíble festival. Que fusiona lo mejor del anime. Manga. Cosplay. Gaming. Y gastronomía. Te invitamos a sumergirte a un universo fantástico. Lleno de emociones. Aventuras. Y personajes memorables. Anime con 2024. 16, 17 y 18 de agosto. En el centro costa salguero de la ciudad de Buenos Aires. Entradas disponibles por Sistema Tiquetec. Este invierno un nuevo secreto sale a la luz. Secret Garden. Orígenes. Del 1 al 31 de julio en el Rocedal de Palermo. Entradas a la venta en Tiquetec.com.ar Música. 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 más de 170 especies de flora y fauna y asombrate con sus características y comportamientos. Este invierno convertite en un guardián de la naturaleza. Este invierno te maiquén. BBVA presenta a Lizzie Tagliani. A mí me gusta la morocha bien bonita. Lizzie en un show imperdible. Hoy 20-30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Subite on de Action Energy. Siempre en Kentucky. Lizzie Tagliani en el Teatro Premier. A mí me gusta la morocha bien bonita. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ana Seal Break Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Seal Break Seal Break Líder en Autopartes ¿Estás buscando algo dulce para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas de Danet Sabor Chocolate Amargo Águila y Sabor Chocolate Blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos. Estás para un momento Danet todos los días. Precios sugeridos en la República Argentina el primero de 6 hasta el 31 de 7 de 2024. Consultar locales adheridos en promoslaserenisima.com barra precios y intentadores. Postres, sabor a chocolate amargo, chocolate blanco, libre de gluten, exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas. La nueva Rockstar te conviene por todos lados porque es una botella de litro y medio a 1.500 pesos y encima le congelamos el precio por tres meses. Nueva Rockstar litro y medio. Más energía, por lo menos plata. Bebida en alcohólica con cafeína y tablina suplementada con grana y ginseng. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Contiene cafeína, habitar en niños y niñas. Precios sugeridos del 1 al 6 al 94 al 31 del 8 al 94. Válido en todos los comercios de la República Argentina. Llegaron las ofertas salvajes a Mayorita Jaguar. Cuatro días de ofertas desgarradoras. Azúcar por un kilogramo, 679 pesos final. Y hierba unión, tarahuyo mañanita por un kilogramo, 2.799 pesos final. Oferta varia en todos los salones de ventas del 4 al 7 de julio. Poliana por la noche, Poliana en la mañana, Poliana todo el día, Poliana te acompaña. Los que necesitaban la hinchada, un mate de hierbas serranas, de mi pago la más tomada, CBC, CBC, CBC la más tomada. Hoy nos visita una figura nueva de la revista porteña, la señorita Cris miró. Vas a tener que creértelo un poquito. Yo tengo que ser la primera travesti con conchero de plumas de la calle Corrientes. ¿Qué quieres? Quiero ser feliz. Llegó la biopic de una mujer ícono de los 90, que marcó un antes y un después. Cris miró. Ella. Mirá la serie completa ya disponible solo en Flow. ¿Querés reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Ormos Patagonia es tu fuente diaria de vitalidad. Con una sola toma liberate del estrés y encará tu día con actitud positiva. Encontranos en ormospatagonia.com y en las mejores dietéticas del país. ¿Estás buscando algo dulce para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas de Danet sabor chocolate amargo águila y sabor chocolate blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos. Estás para un momento Danet todos los días. Precios sugeridos en la República Argentina el primero de 6 hasta el 31 de 7 2024. Consulta locales agríos en promoslaserenisima.com barra precios guión tentadores. Postres sabor chocolate amargo chocolate blanco libre de gluten, exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar estos duraznos que cuidamos durante cinco años para que se desarrollen. Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo. Exceso en azúcar. La Negra Pop. Chicos, el desembarco hamburguesas artesanales sin aditivos, sin conservantes hechas en el momento. ¿Qué tal estaban? Riquísimas las hamburguesas. Tenían panceta, ché, ché. Le dieron a Juli. Ustedes se olvidan que arriba hay una persona trabajando sola a tres máquinas. Papas fritas. Papas fritas. ¿Probaste? Estaba riquísima. No, ricas, ricas, de verdad. Subcursales en Buenos Aires. ¿Saben dónde hay? Sucursales en Buenos Aires. Rosario. Vamos. Entre Ríos. ¿Sabes dónde están aparte? No. En Miami. ¡Miami! ¡La tocadora! Y también en Uruguay. En todos lados, vos. Qué ricas que son. Si querés tener tu propia franquicia, tenés que escribir a franquicias arroba el desembarco cupón. Acá. Habla bien, estúpida. Arroba el desembarco punto com. Encontranos en arroba el desembarco. Ok. Y queda bueno porque es el desembarc cook. El desembarc cook. El desembarc cook. Me encantó. Bueno, yo después las voy a probar en algún momento. Riquísimas. Riquísimas. Me dan yo. Vale, rico. ¿Te dieron a vos, Botone? Son muy hijos de puta. Vos tenés que, hay que hacerse, hay que pechar acá. ¿Cómo andas, Botone, che? Muy bien. Buen tipo. ¿Sabés qué es? Buena gente. Sí, es buena gente. ¿Sabés que es buena gente? Siempre está de buen humor. Botone. Siempre es como sonrisa. Es re bueno. No, alegría, sonrisa y le pone voluntad. No parece humano. No, no parece. A ver qué dicen las otras taradas de Botone. Sí. ¿Qué pasa con Botone, ojo? ¿Cómo? Yusha se encarga de que todos coman. No, Yusha es el único que se encarga de que todos coman. Yusha a veces te obliga. Te obliga. Come, 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 come. Come, come, come. Dale, dale, dale. Coma, come, come, come. Qué lindo grupo, qué lindo grupo. Ojalá que yo les deseo que a todos, que cuando trabajen, tengan un grupo como el nuestro. La POP. Ciento uno cinco. Seal Break Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Seal Break, Seal Break, Seal Break. Seal Break, líder en autopartes. OnFit, la primera cadena de gimnasios premium, donde lo único low cost es el precio. Vení a entrenar en cualquiera de sus catorce sucursales en Capital y Gran Buenos Aires, con máquinas de última generación, profesores especializados y gran variedad de clases. Más info en Instagram. OnFit ARG. OnFit, es para vos, es para todos. Llegó la semana europea de turista. Anda practicando francés, finlandés, portugués o neerlandés. Se dice así, ¿no? Bueno, como sea. Lo que sí sé es que vas a poder viajar a Europa con paquetes todo resuelto de ocho cuotas sin interés de cuatrocientos setenta dólares. Así que entra de turista.com y aprovecha la semana europea. ¿Capish? Viaja por tus emociones. Viaja de turista. Empresa líder en paquetes turísticos. Bases y condiciones en TheTurista.com Natura, Natura es lo que necesito. Increíble aceite, como te lo explico. Súper aderezos, sabor infinito. Pásalo bien, pásalo rico. Salió la nueva Rockstar de Litro y Medio. Rinde para vos. Para vos, para vos. Y para vos también. Nueva Rockstar Litro y Medio. Compartila por mil quinientos pesos. Bebida en alcohólica con cafeína y taurina suplementada con grana y ginseng. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Contiene cafeína. Habitar en niños y niñas. Precio sugerido del 1 del 6 del 94 del 31 del 8 del 24. Válido en todos los comercios de la República Argentina. Venía a tener una semana impresionante. Venía a Bea. Y ahorra, ahorra, ahorra. Galletita surtido diversión por 400 gramos, mil 400 pesos. Aguas saborizadas levité por 2 litros y cuarto, mil 399 pesos. Impresionante. Le dimos un knockabo a los precios. Ofertas válidas del 27 de junio al 11 de julio del 2024 para las sucursales Bea del país. Exeto, calle 47, esquina 11 de La Plata. Para más información y exclusiones, www.bea.com.ar. ¿Sabías que una noticia falsa tiene 70% más de probabilidad de ser compartida que una verdadera? Aprende a identificar y combatir la desinformación en la exposición Fake News. El valor de la información. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 18 horas en Arenales 1540 con entrada gratuita. No te pierdas las visitas guiadas los sábados 15, 30 y 17 horas. Más información en www.fundaciontelefónica.com.ar. Super fin de semana Coto. Hasta el domingo, tenés pollo entero congelado Coto, llevando 3 kilos o más, a 1689 pesos con 90 por kilo. Y leches en sachet por un litro Coto, a 979 pesos. Y hasta el martes, 50% de descuento en galletitas Oreo, pañales Pampers, Pantén y jugas en polvo. 3x2 en golosinas y chocolates. 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas dulces y cervezas. Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. También encontralas en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación. Prohibida su venda a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar barra legales. La maldad, la gente que no tiene alias me pone muy nerviosa. Estoy anotando una... Son un montón de alumnos. No, son unos hijos de puta. 0, 1... ¿Cuántos? 60, 41, 46. 22 números. No, boludo, en serio. Dale. Una lucha. No se puede estar así. ¡Que no se pare de bailar! ¡Que no se pare! ¡Que no se pare de bailar! ¿Saben lo que tengo para darles? Toma, mi amor. Un mundo de sensaciones. No, no. Tengo primero que agradecerle al señor... Tenía el texto de lo que dijo el gran Orson Welles sobre el arte y los amigos, pero no tengo tiempo de hacerlo. Lo que sí tengo tiempo de darles... Primero es la gracias a Marquitos Aramburu. No, ustedes... Nos haces bien, Marquitos, viniendo, ¿sabes? Y ustedes a mí los quiero mucho. Nos haces bien. Pero saliste comido, bañado... Sí, la verdad que no te cogimos porque agradecé. Sí, Saffé, no dio tiempo. Saffé, yo hoy vine diciendo, capaz que hoy es el día en el que me cojan. No, pero no. Me cojan mis compañeros. No, lo que vamos a hacer es vamos a permitir que venga nuestro grupo de inadaptados. Vamos a preparar la cita. Vamos a preparar todo esto. Este es el momento de las piñas, ¿no? Este es el momento de las piñas. Este es el momento de las piñas. Que entren, que nos emparen de bailar y que entren todo el equipo de la radio. Carlos Esturce, Iván Cano, Sashasini, Iván Susto. Las chicas, vamos con las chicas. A ver, Camila Metzorana, la señorita Wanda Wila. No, es el apellido de Wanda. Eh, Wila. Wila. Bueno, este equipo ya está preparado. Ojo, no rompan eso. No, no. Yo ya dije que ya llegué hasta acá sin que me cojan, no van a hacer otro. Ay, les mando carne fresca, chicos. Les mando a Baramburu carne fresca. Vas a bailar para los pibes. Está prohibido. Chicos, recuerden, les quiero decir que está prohibido. Les quiero, por favor, les pido. Les quiero decir que tiene prohibida la entrada a este estudio, Riquiachaval. ¿Ok? Que tiene prohibida la entrada. Sacamos la música. Golpeador, 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 golpeador. ¿Saben qué tengo para darles? ¿Qué? ¿Qué? La buena noticia de la... Atención, vamos de a poco, tranquilos. Agua. La tarifa del servicio va a aumentar un 50%, por cierto, a partir de julio. En 94 ciudades de la provincia de Buenos Aires. La factura promedio ascenderá a 3.656,62 pesos mensuales. La alegría del pueblo. La alegría del pueblo. La alegría del pueblo es mi alegría. Si seguimos cada una, seguimos. Y después te lo llevas. Subte. Si la justicia autoriza el aumento del boleto, va a pasar... Si la justicia autoriza, seguro que la justicia va a autorizar. Va a pasar a valer el boleto de 650 a 756. ¡Atención! Que no se pare, no se pare, no se pare, no se pare. Que no se pare, no se pare. ¡Alquiler! Esperen, 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 están los chicos, los alquileres. Salgan, saquen a la señora de alquiler. ¡La Borda lo cogió! 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 Me voy con los alquileres. Si te toca renovar el alquiler de tu caso de departamento en julio, el aumento que te corresponde es de... ¡Cuánto! ¡344,4%! ¡Combustible! Atención, desde el lunes los combustibles volvieron a aumentar entre un 3 y un 4% en Cava, mientras que en el interior el aumento será del 7%, acumula un 63%. ¡Un 63% de aumento en el tiempo del año! Telecomunicaciones, el gobierno dispuso la eliminación donde los topes de aumento y la factura llegarán un 6% más caras en julio. ¡Atención con las prepagas! A pesar del conflicto con el gobierno, las prepagas, este mes ya aumentaron el mes pasado. ¡Vuelven a aumentar! Este mes el incremento será de un 7,69% donde salen el viento y los topes de aumento ¡Vuelven! ¡Sí, no nos toil lunes! ¡Sí, no! ¡Sí, no nos toil y después terminar! ¡Sí, no nos paint, que no nos impZA lunes! ¡Sí, te noten que huevas si tu Mehno! ¡Suscribete y mocha susaffran! Chicos, yo sé que están nerviosos y se ponen contentos con los aumentos. Tengo el peaje en Autopista Richeri. Peaje en Autopista Richeri, atención. En abril el peaje en Autopista Richeri había aumentado un 200% con la condición de que en julio volverían a aumentar. ¿Sí? Hay que hacerlo. A partir del lunes ir de Seiza al obelisco cuesta 16.000 pesos. Si haces el viaje todos los días vas a gastar de Autopista Richeri hasta acá 324.000 pesos mensuales. Y lo último. Y tengo el peaje en las rutas nacionales si me voy a la concha de la lora a partir del fin de semana. Este fin de semana aumentan todos los peajes de las rutas nacionales un 100%. ¡Hijo de puta, hijo 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 de puta. Estás en la pop Escuchando a Elizabeth Bernazi Llegaron las ofertas salvajes A mayorista Jaguar 4 días de ofertas desgarradoras Jabón líquido Skip Para diluir por 500 mililitros A 3.999 pesos final Y 2 por 1 en pañales Pampers Comprá como en el super A precios mayoristas Oferta varia en todos los salones de ventas Del 4 al 7 de julio Acualaz Grifería Acualaz Acualaz Cuida tu Acualaz Ama tu hogar Acualaz Acualaz Grifería Acualaz Cuida tu mundo Ama tu hogar ¿Estás buscando algo dulce Para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas De Danet Sabor Chocolate Amargo Águila Y Sabor Chocolate Blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos Estás para un momento Danet Todos los días Precios sugeridos en la República Argentina El primero de 6 hasta el 31 de 7 de 2024 Consultar locales agríos En promos la serenísima.com Barra precios y intentadores Postres sabor a chocolate amargo Chocolate blanco Libre de gluten Exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas SILBREAK 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 Autopartes Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión SILBREAK 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 Líder en autopartes En Marolio Sabemos como hacer para que el puré de tomates sea fresco